Música Hola gente como estan? Espero que se encuentren bastante bien en todas sus casas Como veran estamos en una nueva serie de Minecraft que se llama Hunter Land temporada número 2 Que me han invitado para ser parte de esta serie Y pues bueno como ven ya tengo avanzado un poquito Tengo ya hecha mi casa Bueno vamos a estar cogiendo un poquito de diamantes a ver si se puede conseguir diamantes Bueno y en esta ocasión estamos con un acompañante llamado Mitro64 Hola Hola Eso ha sido raro Bueno en esta ocasión vamos a estar yendo a la mina y vamos a tratar de encontrar diamantes a ver si se puede Y también para Mitro encontrar armadura de hierro ya que no tiene No he jugado tanto Si bueno vamos yo conozco una mina muy buena por acá Ven sígueme vamos Yo también Te sigo Al final lo te sigo Nos vamos a entender muy bien Si yo bajo por esta agua No se si puede ser Pero que no me he arriesgado mucho O por dios Oye aquí estan tus cosas Pobre A ver ya A ver te espero Donde estas Ahí ahí vienes Vamos baja por ahí eso Eso ahí Ahí esta tu pico Bueno Ahora vamos más abajo Que he visto por aquí unas cuantas cositas O la espada No 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 Ven aquí pico Por dios tengo miedo A ver Hemos encontrado una de estas O como Como es que se llaman Estas Una 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 Vea que hay más hierro No te vayas tan lejos Que te vas a morir Hierro A ver Instalémonos por aquí Mira por acá Encuentro esto misterioso Me encontré un cofre aquí Ya déjame ver Estaba iluminado el sector un poquito Hay una manzana dorada Y hay frutos luminosos Bueno de algo puede ser Bueno y hay rieles Que no me sirven Tenemos que tener un portal al nether Si Como que se conecte Entre las dos casas Como que hay un puente No sé Entre Esa parte Entre tu casa y la mía Y ahí poner el portal nether No crees Si Sería una buena idea No sé Pero me gusta La red Si sabes hacer mecanismos No Eso es lo más raro Que me hiciste Hacer mecanismos Ah no sabes Vaya no encuentro fallas En su lógica Listo Ah si aquí Es que estos sitios Son super Diamantes 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 Si Mira acá Cuidado Mira te parece Si el que encuentra El que encuentra El diamante Se lo queda Que ofertón Viste la Spiderman Y dale con eso Ah quieres que te diga Que me hubiera gustado Que 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 hubiera pasado Con los tres Spiderman Si Si A ver Que fueran Yendo bailando Como el Tobey Maguire Yendo bailando Ah se están peleando Vete con el león ¡Ahora! ¡Corre! Aprovecha el bubu Hay un montón De Mejor Regrese Regresa ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja con el león! Lo está siguiendo una araña Y no veo nada Ya no importa si no me quedo con agua Te voy a comer a manzanas, ¿verdad? Yo veo un poco Cuidado, verás, te lo mato Chao, solist Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Ay, ¿cómo nos perdimos ese hierro? No sé Chao, no sabe Sí tiene esa Comida A lo mejor comían a tu talento Mira, aquí te doy más Literalmente, esto es lo que más como en los survival ¿En serio? Literalmente, esto es lo que más como siempre en los survival Mira ese potencial Ya no me queda Toma aquí, te doy Que me he dado cuenta que he tenido tus filetes Todo este tiempo Me engañaste ¡Tú! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡No! Al menos Morí Intentando Salvarte No, no te escuché Te dejó el agua ¿Cómo? ¿Cualquier cosa de esas cosas? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No, no te estoy entendiendo A ver, tal vez sea por el acno ¡Ahí me tiene! Oye, ¿para qué no estás demente? Disculpen chicos Le bajé lo más que pude el volumen Pero hasta ahí me llegó Después de eso Mitro pensó en una campaña En sembrar árboles en el spawn Para la gente nueva que vaya entrando al server Y en estos momentos Vamos a listar todo Para salir al spawn A ver, yo pongo por acá La campaña que pusimos en el chat del grupo de sección Eh, ¿cuál es la punterlandos? Punterlandos La campaña que pusimos en el chat del grupo de sección punterlandos Listo Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si fue así No olviden suscribirse al canal Y seguirme en mis redes sociales Siempre las pongo aquí abajito Y también dejen su poderoso like Y bueno Ya nos volveremos a ver en otra parte de esta serie Punterland temporada 2 Y pues bueno chicos Me despido Yo soy Ari Y nos vemos en otro video Adiós, adiós Despídete, despídete Toma Chao 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 Chao